¿Qué opinas cuando hay una persona que no quiere ser efectiva o efectivo, o que no entiende por ninguna cosa, mejor haré parte de ella, o intenta ir autoreceptivo? Yo lo que haría es en ese momento en que está muy fuerte intentando no, que no se entiende que por mucho que él le diga, no puede porque hay momentos en que uno se puede cerrar de repente y si te encierra ya puedes poner cien mil bombas que no se abren, yo soy de las también cuando digo no, es no, a mí no me intenta convencer a un sí, no es no, es un sí, ya me puede ganar cien mil horas, vale, vale, lo mejor es dejará ese momento, y cuando esté en un momento de armonía es cuando se puede dialogar, intentar transmitir algo a una persona cuando tú estás el sentimiento de desarmonía, el sentimiento de guerra, o cuando el otro está en ese sentimiento, nunca te va a llevar a algo inestable. Yo soy pesado, ¿no? No, no. Yo, porque no con mi jefe, él me echaba una bronca, por ejemplo, y yo mantenía mi tranquilidad, y él molestaba muchísimo esto. Claro. Es algo que ocurre mucho, eso es como, yo fumo tabaco, tú fumas tabaco, los dos queremos dejar de fumar tabaco. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Nos encontramos por la calle y tú sacas un, o yo saco un cigarro y te digo, ¿quieres uno? Y tú, no, lo he dejado. Yo me voy a sentir mal, porque tú me vas a recordar mi deseo de querer dejar de fumar tabaco. Entonces, cuando tú, una persona puede tener cierta consciencia y puede crear una desarmonía en mi alrededor, inmensa. Y mucho conflicto a los demás, porque es un reflejo de sí mismo. Y eso es algo que uno ha de aprender a no crear también eso. A uno vivir con consciencia o con armonía y no crear desarmonía en el otro, sino al revés, crear armonía. Y esa es una tarea tela, pero también te puede ayudar a crecer mucho internamente, porque si lo consigues con tu jefe, el día de mañana lo tendrás más fácil con tu pareja, con tus hijos, con todos. Y cómo hacerlo. Claro. Pues seguir manteniendo la armonía de lo luego, y en un momento dado decirle, mejor lo hagamos, luego si quieres nos tomamos, cuando salgamos del trabajo nos vamos a tomar algo, y lo charlamos o mañana. Y en otro momento, cuando ya no está en esta situación de disputa contigo, o de guerra de poder a ver quién está más ahí, o más acá, o más allá, en ese momento que ya no está ahí, que ya está relajado, es cuando realmente está abierto y cuando puedes meterle todo y entonces te podrá entender. Pero para ello, primero tienes que entenderle muy bien a él. Tener muy claro que si se siente mal, es porque a él le gustaría tener esta armonía que en ese momento no tiene. Porque si se siente mal, es porque a él le gustaría tener que se siente mal, es porque a él le gustaría tener esta armonía que se siente mal. Y si se siente mal, es porque a él le gustaría tener esta armonía que se siente mal.